Los vecinos del condominio San Ignacio III nuevamente están presentando problemas en sus casas. Constantes filtraciones de agua están siendo recurrentes en un edificio que ya ha tenido problemas. Nosotros el día sábado tuvimos una filtración de suelo que nos percatamos y que venía de la casa de la propietaria 103, que es David Rodríguez, y ahí tuvieron que cortarle el agua. Hasta el día de hoy ella pertenece con el agua cortada. Salfa vino el día lunes, se hizo el reclamo, vino con camión pluma, hicieron el hoyo, bueno, ahí tienen pruebas como dejaron y sigue la filtración. Tenemos una filtración en uno de los departamentos de una de mis vecinas. El medidor gira, gira, se hace todo el protocolo correspondiente, que es llamar a postventa. Se solicita la presencia que ellos vengan a ver. Ellos vienen, coordinan, trabajan, pero ya es demasiado, porque sigue la filtración. Ellos no quieren contratar una empresa para que no estén picando toda la casa, aparte la demora, la molestia, que perjudica esto que ellos estén picando, picando, y es demasiada la demora. Perforaciones al interior de las viviendas del primer piso son las que se pueden observar, además de una especie de arena movediza en la vereda, producto de las filtraciones que han formado una especie de napa subterránea, en donde el principal temor de los vecinos es que llegue a haber contacto con la electricidad, cosa que podría tratarse de una trampa mortal en un lugar en donde circulan niños, mascotas y personas de la tercera edad. Me parece como un tango, la historia vuelve a repetirse una y otra vez. No es la primera vez que estoy acá presente acompañando a los vecinos, a Karina y al resto de los vecinos. Hace prácticamente tres años este edificio ha estado con permanentes fallos estructurales. Trajimos en su oportunidad a la gerencia general de Salfa acá, a lo que fue una reunión, al director de Servio, en ese tiempo había problemas de humedad en los departamentos, corría el agua por las paredes, en fin. Yo no entiendo, si bien es cierto que son edificios básicos, no tienen que tener este tipo de situaciones, este tipo de situaciones basta ya de lo que son parches. Hasta el cierre de esta edición intentamos comunicarnos con posventa de la empresa Salfa y no obtuvimos respuesta. Será transferido a un buzón de mensajes. Después de escuchar el tono, grave su mensaje. Así es como los vecinos del condominio San Ignacio 3 claman para que sus demandas sean subsanadas, ya que no es la primera vez que se suscitan estos problemas.